Música Menudo punto acabo de meter. Hola, soy Cristina Sánchez, jugadora del equipo nacional de España y vengo a explicaros cómo es mi deporte, el badminton paralímpico. El badminton entró a formar parte del programa de los Juegos en Tokio 2020 y como en todos los deportes paralímpicos, también nosotros competimos en distintas categorías en función de la discapacidad. La distinción más importante está entre los que juegan en silla de ruedas y los que hacemos a pie, pero dentro de cada una hay diferentes clases, según el tipo y el grado de afectación. Música Hola, soy Paco Motero, jugador del equipo nacional de badminton paralímpico. Ya veis que nuestras raquetas, nuestro volante y nuestras canchas son las mismas que en badminton olímpico. También las reglas son las mismas, pero con leves variaciones en algunas clases. Por ejemplo, los que competimos en silla de ruedas jugamos a media pista, a lo ancho, desde la línea de servicio hasta el fondo, y los de la clase SL3, que tienen discapacidad en las piernas, juegan a media pista pero a lo largo, es decir, desde la red hasta el fondo. En todas las categorías hay competiciones individuales y doble masculina y femenina, y un doble mixto. En cuanto al programa de los juegos habrá 16 pruebas, individual masculino y femenino para todas las clases, doble masculino y femenino para las sillas de ruedas y doble mixto SL3, SU5 y SH6. Seguro que os ha gustado el badminton paralímpico, así que ya sabéis, os esperamos en la pista.